Uy, lo que te traigo hoy. Seguramente no lo viste antes. Cuando tengo que retocar pieles, lo hago así. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? Imagina que tienes un retrato como este. Todo genial. Pero la piel, hay la piel. Esto necesita un retoque fino fino. Pues nada, nada. Duplicamos capa y tiramos de herramienta a quitar. Así, poquito a poquito. O si no prefieres, pince el corrector puntual. Pero claro, esto aparte de cansino, pues o andas con ojo o ya ves. Y que sí, que hay otros métodos, pero ve cancelando la cena con los colegas o la barbacoa el domingo porque va para largo. Pero Tito Mac no tiene la solución. Lo que vas a ver ahora ni necesita práctica, ni tiempo, ni conocimientos. Vamos, que si sabes llevarte una cuchara a la boca, sabrás dominar esta técnica. Primero voy a ocultar el anterior test para que no moleste y ahora presta mucha atención. Nos vendremos a la capa fondo y la duplicamos para conservar un original, siempre hay que trabajar ordenaditos. La renombraré como Test Natural y la voy a poner aquí arriba. Soy un tiquismiquil del orden. ¿Qué le voy a hacer? De seguidito nos venimos a Filtro, Reblum, Reblum Retouch. Y ojito aquí porque si parpadeas te lo pierdes porque ya está. Listo, chimpún. Es tan natural el retoque que hay que ir al antes y al después para notar la diferencia. Y vaya si se nota. No hay app más sencilla de retoque que esta. Un simple clic y fíjate qué resultados. Conserva la textura y el detalle original de la imagen. Pero es que hay más. Puedes regular la intensidad del retoque. Si le bajamos al mínimo tanto el general como la textura, tendremos la imagen original. ¿Ves que no se notan cambios? Y ahora, desde este punto, puedes ir aplicándole gradualmente la cantidad de retoque que necesites. Pero espera, espera, que es que este era el natural. Si quieres darle un extra de glamour a tu imagen, prepárate. Clico sobre Fashion y… ¿Cómo te quedas? Otro lo quieres, ya sabes. Puedes recuperarle algo de textura. Pero vamos, manías de tiquismiquis, porque el retoque queda súper natural. Una vez lo tengas, clic en OK y listo. Aquí tienes tu capa de retrato retocada en un clic. ¡Ea! Ya te puedes ir de cena o de barbacoa. ¿Es para flipar o no? Ya, Mac no, pero es que dices esto porque te pagan. No, no. Porque me pagan hago el vídeo. Digo esto porque flipo de verdad. Tienes todas las imágenes que te voy a dejar de descargar. El programa lo tienes gratis durante una semana. Pruébalo tú. Pruébalo tú. Te dejo el link en la descripción y en el comentario fijado para que le eches un ojo. Y habrá personas que dirán… Mira, sujétame la fanta. Esta es de las de a ver por dónde empiezo. Podríamos hacer lo mismo de antes. Venirnos a filtro, Revlum, Revlum Retouch o… Yo es que soy muy vago, tío. Me he creado una acción que me lo dispara automáticamente. Abro las acciones. Esta me la hice yo, no viene con la app. Despliego la piel perfecta Revlum y en esta ocasión voy a utilizar Revlum Natural. La disparo y ella solita me crea una capa nueva, lanza la app, aplica retoque natural y aquí tienes el resultado final. Increíble, ¿verdad? Pero acércate, acércate, que no muerde. Y como soy un tío enrollado, para que puedas flipar tanto como flipe yo, te voy a dejar un montón de imágenes como estas para que te las descargues y pruebes en tu casita gratis. Las imágenes y el filtro, porque sí, ya te dije que ibas a poder probarlo gratis. Y durante toda una semana, repito, gratis. Pero ojito, que es que esto no es todo. Funciona en Photoshop, pero es que también va como un tiro en Lightroom Classic. Digamos que tienes unos retratitos. Voy a darle un toque a este, por ejemplo. Lo activo, hago clic derecho y me vengo a editar en Revlum. Esto nos abre esta ventanita de aquí. Eliges lo que gustes. Desedito veremos que se nos abre la app de Revlum Retouch. Y ya ves, otra imagen que retocamos en un clic. Insisto, en un clic. Otras que circulan por ahí están llenas de deslizadores y botones. Esta, más simple y eficiente no puede ser. Fíjate que acabado más natural. ¿Que quieres un retoque Fashion? Clicas y aquí lo tienes. Es que no me canso de ver el antes y el después, porque impresiona. Si le recuperas algo las texturas, sigue quedando de lujo. Cuando lo tengas listo, clica en OK y aquí la tendrías. Más cositas, porque retocar una a una quizás se te haga cuesta arriba y con razón. Pues Revlum también trabaja con lotes. Elimino esta que acabamos de hacer y te cuento. OK, listo. Pues tan fácil como seleccionarlas todas. Y lo mismo de antes. Clic derecho, editar en Revlum y clic en editar. Lightroom prepara las fotos para editar y se nos abre el Revlum Retouch. Y aquí puedes modificar los ajustes. Y como ves, el retoque está fino, fino y respetando las texturas y los detalles de cada imagen. No solo caras. El resto de piel del cuerpo también lo has retocado en esta imagen, por ejemplo. Pero claro, ¿y si quieres retocar un lote del de Photoshop? ¡Pues también puedes! Estamos en Photoshop. ¿Ya viste que antes lancé una acción que hice aprovechando el filtro de Revlum? Pues con esa misma idea, he creado esta otra acción. Revlum Fashion Lote. Para lanzar esta acción y que retoque todo un lote de imágenes del de Photoshop, tan sencillo como irnos a Archivo Automatizar Lote. Desde esta ventana, podremos seleccionar el conjunto de acciones. Una vez elegido el conjunto, puedes desde aquí seleccionar la acción de este conjunto. También puedes decidir desde qué origen, o los abiertos en Photoshop, o desde una carpeta. Desde aquí, pues eliges cuál. Está donde tengo todas las imágenes que quiero retocar de a una. Una vez retocadas, deben ir a algún sitio. En mi caso, quiero que vayan a una carpeta. La puedes elegir desde aquí. Y si tu acción tiene una carpeta definida para guardar las imágenes, pues activas esta casilla y la acción las guardará ahí. Eso es lo que te explica toda esta palabrería de la ventanita. Y clica en OK para lanzar el lote. Y como ves, Photoshop se pone ello. Por cierto, una de las cosas que más me gusta de Revlum es que, al trabajar offline, mantiene mis datos en privado. Y si esto te parece una chorrada, ojo y cuidado, porque te aseguro que no querrás que las imágenes de tus clientes ande circulando por la red fuera de tu control. Los retratos que haces, mejor si se quedan dentro de tu ecosistema. Muchas de las apps que trabajan online tienen letra pequeña y no serías el primer profesional de la imagen que anda en pleitos por este tema. Así que si te gusta lo que ves, pues recuerda que lo puedes utilizar totalmente gratis por 168 horas, o lo que es lo mismo 7 días, o lo que es lo mismo una semana. Luego puedes decidir si quieres un uso puntual, o una suscripción más a largo plazo, o incluso un plan de un solo pago. Y así lo tienes para siempre. Con el link que te dejo en la descripción vas a tener un porcentaje de descuento. Por cierto, habíamos dejado la acción funcionando y creo que hace un ratito que ha terminado. En esta carpetita las tendríamos todas, ¿ves? Todas retocaditas y listas para funcionar. La eficiencia del retoque a un clic. Y para los muy pros, los que trabajan más con RAWs que con otra cosa, también funciona. Desde Lightroom Classic y desde Photoshop. Sin límite de tamaño de archivo, tan fácil como arrastrar la imagen. Esto te abrirá el Camera RAW. Y desde aquí la podemos abrir en Photoshop Truco Pro. Si mantienes pulsado Alt en PC, Optin en Mac, el botón Abrir cambiará para que puedas abrir una copia en vez del original. Y desde aquí puedes o abrir el filtro, o como yo hago, lanzar mi acción, que como ves me lo hace en un pispás. Alucinadito me tiene este filtro. Y por cierto, si no sabes cómo se hace una acción así, es muy fácil. Mira, tiro todo esto y te cuento cómo hice la mía. Primero pulso en esta carpetita de aquí para crear un grupo. Lo nombro en este caso Piel Perfecta Rebloom. Y clic en OK. Ahora pulso sobre este más de aquí para crear la acción. La llamaré Rebloom Natural. Y clic en Grabar. Ahora, atento, atento, todo lo haremos desde el menú. Así evitamos sustos. Primero duplicamos la capa desde Capa, Nueva, Capa vía Copiar. Ahora vamos a renombrarla. Para ello nos vamos a Capa, Cambiar nombre de capa, la llamaré Rebloom Natural. Y vamos a lanzar el Rebloom desde Filtro, Rebloom, Rebloom, Retouch. Aquí verificas que el retoque es el que quieres. En mi caso quiero que sea natural. Y las intensidades las quiero al máximo. Pero esto lo puedes colocar como quieras o incluso hacer diferentes acciones con diferentes ajustes. Y se aplicarán los mismos ajustes cada vez que lances la acción. Una vez lo tengas, clic en OK. Y como ya tenemos nuestra capa retocada, ya podremos parar nuestra grabación. Voy a acercarme para una rapidita comprobación. Y bueno, como ves, ha ido perfecto. Pues vamos a testearla. Eliminamos la capa retocada y ya estamos listos para lanzar la acción que acabamos de crear. Y listo, retoque de piel eficiente, supernatural y sin artificios totalmente automatizado. Ya sabes, te dejo el link en la descripción y no olvides las imágenes que te regalo para que practiques. Te lo dijo Macno de Fotolario. Suscríbete para seguir descubriendo y aprendiendo juntos.